Los verbos go, drive, take y ride en inglés se utilizan para hablar sobre las formas de moverse o trasladarse de un sitio a otro. Por un lado el verbo go se utiliza para expresar de forma general que se realiza un traslado de un sitio a otro sin mencionar el medio de transporte que se utiliza. We're going to Scotland next week. Vamos a Escocia la semana que viene. Cuando se menciona el medio de transporte se utiliza la preposición by. We're going to Scotland by train. Vamos a Escocia en tren. A pie en cambio se dice on foot. Por su parte el verbo drive se emplea para expresar que un traslado se realiza en coche, tanto si el sujeto es pasajero como conductor del vehículo. We're going to rent a car and drive around the highlands. Vamos a alquilar un coche y a conducir por las tierras altas. La palabra coche ya está implícita así que no se incluye. I drive to walk every day. Voy al trabajo en coche o conduciendo todos los días. En caso de ser otro medio de transporte, drive sigue siendo válido, pero se debe especificar el vehículo y solo se utiliza para el conductor. She drives public buses in Manchester. Ella conduce autobuses públicos en Manchester. El verbo take se utiliza con los medios de transporte públicos. We're taking the train from London to Edinburgh. Cogemos el tren de Londres a Edimburgo. You can take a ferry to the island. Puedes coger un taxi hasta la isla. Siempre se debe usar un artículo, D, A, N, entre take y el medio de transporte. Por último, en países como Estados Unidos se emplea ride para los traslados que se realizan en transporte público con un vehículo de motor, tanto para referirse a los pasajeros como al conductor. When we're too tired to cycle, we will ride the bus. Cuando estemos cansados de pedalear, cogeremos el autobús. I like riding in my friend's car. Me gusta subirme al coche de mi amigo. No obstante, lo más común es utilizar ride en cualquier variante del inglés para traslados en bicicleta, moto y caballo. We love riding our bikes. Nos encanta montar en bici. Cycle, por último, es otra opción para montar en bici, pero cuando se usa no es necesario incluir el término bike, como ocurre con drive y car. We will spend five days cycling around the country. Pasaremos cinco días montando en bicicleta por el país. Um, ya sé cómo lo hice. Y con laỗi, de las nantes en bicicleta por el país en acro-cólico.